¿Usted cree que me va a caber todo esto aquí, vecina? Santísimo, Padre del Cielo. Tal vez aquí sí. Destina usted mala influencia. Los mancones. Amigos, todo lo que hace uno para una fiesta es para que la gente se vaya hablando, va vecina. Sí, hablan pendejadas. Por favor, dijo a que a... Y siempre se van hablando. La verdad sí. Pero nos vamos a pasar bonitos. Así que si yo le invito a la fiesta de mi hija, haga descuenta que se tiene que venir preparado porque vamos a disfrutar la fiesta, vecina. Ahí va a haber chupadera, de todo, a ver si. Yeah. Avienta las cocas abajo. Las cocas abajo. Sí, para que te quede todo. Sí, usted puede. Ahorita no, gracias. Si usted puede, lo entregas a la cerveza porque yo cerveza no compro. Chele, esto va para vos. Voy a decir Chele, yo mis cervezas las traigo. Verdad que cumpleaños hondureños no es cumpleaños si no hay arroz con pollo. Porque es que yo voy a hacer arroz con pollo, vecina. Voy a hacer la cocina de marbichos pero también voy a hacer arroz con pollo. Por el de papa. Ajá. Para molde. ¿Cómo que no se iban a ir las cosas, vecina? Si ese carro, ese carro parece los rapiditos extrasechos de allá de Honduras. Está aventando. De la Lope. Venga que va vacío. Atrapa vacío. Así dicen allá, vecina. Atrapa vacío. Y va full. Que ni cabe. Ni respirar. Pegate atrás, Chelito. Que ahí caben dos, dice. Y va full, vecina. Que ya ni cabe. Y vamos a llevar todo. Le vamos a llevar vecina. Como que me llamo Jenny, claro. Atrapa vacío. Má eco. Jeje.